¡Creí que ibas a ayudarme, Kazuma! ¿Acaso olvidaste la parte de no desprestigiar el nombre de tu familia? ¡Ay! Con una mala reputación tendría menos pretendientes y podría concentrarme en mis aventuras. Incluso aceptaré que me deshereden. Sobreviviré como pueda, aceptando misiones para las que no soy apta. Hasta que me capture el ejército del rey demonio y ellos me retengan. Eso suena más a un montón de perversivos. ¡Esa es la vida que siempre han helado! Hasta que por fin te dignas admitirlo. Además, no es mi tipo de hombre. Le falta carácter. No pierde la paciencia ante nada. Es demasiado trabajador y fuerte. Y eso le ganó que lo nombraran caballero aún siendo muy joven. Parece un buen partido. ¿Qué dices? ¡Un noble debe actuar como tal con una sonrisa toda hora! ¿Quién se cree con esa mirada tan inocente? Yo estoy buscando... ¡Algo más parecido que a Kazuma que siempre me está devorando con su mirada pervertida! ¡Pero yo no te miro así! Y que siempre pierde la paciencia es un... ¡Luego! Aprovecharse de las sirvientas que cometen errores es algo común entre los nobles. Además, los hombres que me gustan son lo opuesto a alguien tan competente. Debe tener un aspecto común y puede estar panzón o placucho. Debe tener voluntad tan débil que se dejen gatuzar por otras a pesar de mi amor y que está en celo todo el año. Cuanto más perverso, mejor un fracasado que busca el camino fácil. Y si estuviera endeudado, mejor que beba todo el día en casa sin trabajar. Que culpe a la sociedad de su fracaso. Y siempre que se ponga borracho, se ponga violento conmigo amenazándome todo el tiempo y que me lance botellas vacías y me insulte diciendo... Oye, Darkness, ¿por qué no haces algo de dinero con ese sucio cuerpo tuyo? ¡Me rindo! ¡No tiene remedio!